Hola amigos, bienvenidos a mi canal Karmangames y estamos aquí con Parchis, vamos a jugar un poquito al rápido Antes vamos a recordar ese sorteo que será para el día 1 de agosto de 2024 El primer ganador se llevará un set de dado a elegir entre los que tenga Y el segundo ganador se llevará un set de fichas a elegir entre las que tenga Para poder participar hay que estar suscrito en el canal, dejar un comentario y dejar un like en este vídeo Y bueno amigos, por dicho esto vamos a empezar con este Parchis rápido Dos jugadores Y de 10 millones Bueno, pues a ver si conseguimos la victoria Bueno, pues vamos a jugar contra Prince Youssef Vamos a poner este tablero Bien, empezamos con un 6 Y un 1 Bueno, pues el también sale fuerte Ahora nos dan el maldito 1 Bueno, pues un 4 Vamos a activar las gemas porque aquí si hacen falta en estas partidas fuertes Pues este es el del tablero De hace dos tableros Este tablero es de hace dos de esos de álbum Y este, bueno, pues este también lo tengo, este tablero A ver si conseguimos este nuevo que está bastante difícil Bueno, sacamos un 6, volvemos a tirar Otro 6 Salía un 5, triunfábamos No, sino que me mandan a mi casa Bueno, pues un 3, contamos con esta Un 5 de vez es que triunfábamos porque comíamos y caíamos en el bonus y volvíamos a tirar Pasa que no me voy a arriesgar A volver a tirar porque si sacaba un 6 Me toca tirar pero no puedo tirar Bueno, pues sacamos un 6 Yo creo que nos vamos a ir para acá Y un 5 nos vamos con esta Número 4, número 3 Bueno, ahora un 6 o un 5 Bien, 6 Y 5 Nos vamos aquí Bueno, pues en la siguiente necesitaríamos un 5 Voy a hacer un 6 A ver si sale un 5 Vamos a intentar buscarlo Ahí está, ganamos Bueno, pues vamos a A seguir A ver cómo vamos Y de disparos ya tenemos 8 disparos, ¿no? Sí Bueno, que hay que conseguir por lo menos como 70 disparos Así que vamos a jugar unas poquitas partidas más Y ya luego seguiré Bueno, porque dos jugadores De 10 millones Nelson Cisneros Y empezamos con un 4 en esta partida Bueno, a ver si conseguimos otra victoria Que hay veces que ganas todas y otras veces que pierdes todas Bueno, vamos a contar el 5 con esta Bueno, vamos a contar el 5 con esta Vamos avanzando rápidamente Para allá Bueno, pues un 6 Ahora necesitamos un 6 Sí o sí Damos el 6 Parchís Bueno, pues no quiso darme el 6 Vamos a ir con esta Y vamos a esperar Bueno, a ver si sacamos En el siguiente el 6 Ahí está Vamos con esta El 1 No, por favor No A ver si sacamos un 2 Y ganamos Un 1 Ahí está Nos dan la misma tarjeta La misma que antes Que la anterior Bueno, vamos a seguir A ver cuántos tipos tenemos ya Tenemos 13 Bueno, para este no es como el de El de El de Camino del Tesoro Que nos decía que era carta de nueva Aquí no nos dice nada De si es nueva o no No es como ese de Aquí hicieron en la anterior En el del Camino del Tesoro Que ya te dice Si la carta es nueva o es repetida Aquí no nos dicen nada Aquí vamos a ciegas Y bueno, a ver cuántos cofres tenemos Vamos a intentar ganar una más Bueno, por dos partidas De dos jugadas Está bien Y vamos a ir a por una tercera A ver si también la conseguimos ganar Bueno, pues A saber lo que pone ahí No lo sé Quien se para Pues lo sabrá Vamos a mandar un hola Y empezamos Pues empezamos súper bien con ese 1 Empezamos súper bien con ese 1 Pues ya se nos ha puesto Aquí y aquí Hasta nos puede zampar y todo Bueno, contaremos el 5 con esta Y nos puede hasta zampar Bueno, pues nos salen números puerquillos Yo lo que único que podemos hacer es contar De esa manera Bueno, este ya con un 6 me mata Y gana la partida Raro que no lo haya sacado Súper raro que no haya sacado ese 6 Pero bueno, ahora me tiene a 3 O sea que con gemas le va a salir Rarísimo Bueno, con un 4 me mata Y le salió Bueno, nos falta una de 3 estrellas Y esa no sale, eh Ni a tiros Bueno, si he conseguido por lo menos algún disparo Bueno, pues un disparo Solamente 1 O sea, nos falta una de 3 estrellas Y 7 creo, u 8 No, 7, no, eh Si, son 8 de 4 estrellas Bueno, pues vamos a echar otra Esa la hemos perdido Y queremos ganar Bueno, más que ganar Lo que me interesa son los tiros La verdad Pero si no ganas Pues no hay tiros Con poquitos A ver que tablero tiene El del álbum pasado Este también lo tengo Uff, pues empezamos otra vez Súper bien Con el 1 Bueno Bueno, pues un 3 Otra vez el 1 Qué fuerte Bueno, un 6 Por lo menos estamos en el bonus Así que podemos Intentar avanzar un poquito Pero si me dan esos 1 Pues no creo que avancemos muchísimo Con esos 1 No avanzamos muchísimo Bueno, un 4 2 Nos ponemos ahí A ver qué nos sale ahora Intentaría un 1 O un 6 Bueno, depende de lo que haga Ella Ella Bien, el 1 Ahora buscamos el 5 O el 6 Hay que buscarlo Joder con el 1, macho Joder con el 1 5 Por lo menos vamos al seguro Un 4 Un 4, un 5 O un 6 Un 4 Un 6 4 o 6 No me des el 1 Parchís Bueno, ahora no me puedo arriesgar Bien, un 4 Salió perfecto Joder con el 1 S1 S1 Maldito S1 Maldito Bien, a ver si nos sale el 5 Un 5 Parchís Un 5 Parchís Bien, ganamos Bueno, pues seguimos Yo creo que aquí ya vamos a terminar este vídeo Con estas cuantas partidas ganadas Y bueno, hemos conseguido un total de 19 disparos Hay que conseguir más o menos unos 70 Para ir tranquilo Y bueno amigos, pues aquí vamos a despedir el vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así, espero que les den like Mandar un saludo a todos mis suscriptores No olviden suscribirse al canal Si están suscritos, compartan, comenten Recuerden ese sorteo que será Para el día 1 de agosto de 2024 El primer ganador se llevará un set de fichas elegido entre los que tenga Y el segundo ganador se llevará un set de fichas elegido entre los que tenga Para poder participar hay que estar suscrito en el canal Dejar un comentario y dejar un like en este vídeo Y bueno amigos, por aquí nos despedimos Y nos vemos en futuros vídeos Hasta la vista familia ¡Gracias! Gracias.